Buenas tardes, bueno, o buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora en la que usted vea esto, en diferido, pero ahora es tarde. Bueno, mi número de socio de SUA creo que es, bueno, no me acuerdo, creo que 4209, me dijeron que era fundamental ese dato. Bueno, además, mi nombre es Pablo Pípolo y soy actor, bueno, soy actor, dice eso, hace unos años, me llama, yo todavía no sé si soy o no soy, ¿qué es el actor? Bueno, podríamos estar más de un minuto, no me va a dar el tiempo para desarrollar algo que realmente sería sido interesante, pero no lo vamos a hacer. ¿Qué más les puedo decir? Además, soy locutor y bueno, acá estoy, llámenme muchachos, ¿qué pasa? Ahora el nuevo casting en línea, este está buenísimo, miren, miren esa foto que empezó con Percy, ahora no hay excusas, no hay excusas. Acá, muchachos, Pípolo está acá, por favor.